...de las ideas de Sergio Bernstein. Este fin de semana los tubos de ensayo están... ...con humito. Con hielo seco. Lo viste estudiando en la ambulancia, ¿viste? Porque él dice que es el ambulanciero de este... Había una pizza en esa ambulancia. Se está enfriando. Acaba de estudiar algo interesante el señor Pichetto. ¿Qué dijo? ¿Habló de tu ambulancia? ¿Mañó a la sirena? No, pero parece que ha arreglado con Alberto Acef, que es dueño del partido UNIR. Ah, pa. Que es el que ayudaba a inscribirse en la justicia... A expert, que UNIR ha pasado a formar... Ahí está. Alberto Acef se sumó con UNIR a Juntos Somos el Cambio. La decisión se tomó en el marco de una reunión... ...con el ministro Arroba Cristian Ritón. ¿Lo subieron a expert? Esto es la ambulancia de Pichetto. La ambulancia recoge heridos y también deja heridos en el camino. Atención con expert, ¿no? Que en las encuestas, digo... Por supuesto, venía bastante atrás, pero captando mucho voto indeciso, mucho voto desencantado, ¿no? Es que si es así como dice el tuit, se ha quedado sin partido. Claro. Sin los avales y sin las cuestiones que se necesitan para ser candidato. ¿Cómo conforma, no? Si se sumó con UNIR a Juntos por el Cambio, ¿no? Yo creo que el partido de ASEF ya... ASEF le había prestado, digámoslo así, el partido de Alberto Fernández en su momento para la primera elección de Néstor Kirchner. Yo no sé si se suma a Juntos por el Cambio o le han hecho una pequeña... Jugarre. Y parecería uno segundo, ¿no? El ambulanciero. Parecería uno segundo. Hay que esperar. Hay que esperar y ver. Por eso es muy importante cuando uno ve un anuncio o una información, hasta que los partidos nos llevan a carpetita la justicia y eso queda registrado. Es que esto yo lo había llevado. En la alianza estaba cerrada. Pero se ve que no tanto. Le sacan la carpeta. Eso pasa. Es ambulanciero y también corren... Pero es que esa viste que se cierra. Ya cuando cerraron la alianza lo decíamos, pero miren que igual, aunque cierren, aunque presenten, después hay tiempo para modificar hasta el sábado. Hay ambulanzas que dejan clavos Miguelito en el camino también. También. Eso pasa. Se van dejando cuerpos en el camino. Sí, en realidad es uno de los corredores de los autos locos. Exactamente. Ahora, yo me pregunto frente por ahí a este espectáculo de las ambulancias, de las corridas de último momento, en la situación en la que está el país, no sé cuán contraproducente es para la política mostrar tanto sus hilos y su desesperación por buscar un lugar, ¿no? Es que comprendamos que la política muestra un pedacito de esto. No, claro. Lo peor no lo sabemos. No, no, totalmente. Claro. O sea, la mugre más, digamos, más seria, las trastadas más importantes, las traiciones. Sí. Eso, por suerte, no trasciende del todo. Menos mal. A veces sí. Después todo se termina sabiendo. Estás en el pasillo, pero en general, los momentos más duros de la política son los momentos que se cierran las listas y después con dos hay que repartir los cargos. Pero, Sergio, nosotros nos enteramos de esta capa. Vos decís, hay una capa que no se entera nadie. Después nos enteramos nosotros de esta capa, lo contamos acá. Un poquito contamos, ¿eh? Hay mucha gente que tampoco se entera de esa capa, ¿no? A mí no les importa. No les importa, ¿no? Por ahí está esperando. No, pero... Salvo que se sepa la verdad de eso que no se... O algunas verdades. Algunas verdades. Unas cuantas verdades, ¿no? Vos fijate las últimas dos noticias electorales del oficialismo, ¿no? Granata, Olivos, llevada por Milman y Ulrich. Claro. Y ahora Pichito dice unir el partido de ASEF, que no es tampoco de centro izquierda, se suma a Juntos por el Cambio. El partido. No es PERT. A ver.